Ya, bueno, si quieren reírse. Con un chiste largo. ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Pero es largo! ¡Pero es largo! ¿Chiste largo? Ya, pues. Y un papá con un niñito. Y la calle... Largo, ¿eh? Era una avenida, entonces. Ella tendría unos cuartos años. Pasemos más, póngámosle, porque de repente va pasando una mina. ¿Cómo? No. No, tampoco. No, bueno, era una mina linda, rico. Toda guapa la cara de este público. No, no. No, es que no alcanza a ser... No, no alcanza. Eso es mucho más linda. Ya. La otra tenía un queque grande nomás. ¿Camichu? Camichu, a ver, muestra el queque. Muestra el queque, a ver. Ya, ya, ya. Bueno, va pasando de la mano del niñito. Y la mina, el compadre la queda mirando y le dice... ¿Qué culo? ¿El niñito? No, el papá. ¿El papá? La niña, qué culo. Y el niñito le dice... ¿Qué dijiste, papá? No, mijito, dije... ¿Qué búho? Ah. ¿Y los búhotos tienen papá? ¿Los búhotos tienen papá? Sí, mijito, los búhotos tienen un papá... ...y tiene una mamá... ...y después tienen hijos y son los búhotos. Ah. ¿Y los búhotos tienen papá? Papá, ¿y los búhotos tienen papá? Sí, mijito, los búhotos... ...después, cuando son grandes se casan y tienen otro hijo los búhotos que se llaman buititos. Ah. Siguieron caminando. Papá, ¿y los búhotos tienen hijos? Sí, pues, mijito, después cuando son más grandes los búhotos se casan y tienen... Ustedes dijeron largos, ¿ah? Y tienen otro hijo y se llaman buititititito. Ah, los buitititititos. Y siguen caminando. ¿Cómo a las tres cuadras? Dice el niñito. Papá, ¿y los búhotos tienen hijos? Sí, mijito, sí, mi amor. Sí, Eduardito, lindo. Así tienen hijos cuando se casan, cuando son grandes y los hijos se llaman buitititititititititititititito. Ah. ¿Cuánto largo lo queremos a menos? Un par de cuadras más. Un par de cuadras más. Un par de cuadras más, ya justo, mira. Bien. Paro el papel y el niño le dice... ¿Papá, y los buitititititititititititititititititititititito tienen hijos? ¿Sí, mi hijito? Cuando son grandes, se casan, y tienen los buititititititititititititititititititititititititititititito, Ibi. ¡Ah! Si vieron que a Miranda llegar ya, donde irán a comprar los cuadernos. ¡Papá, y los buititititititititititititititititititititititititititititititititito, Ibi! ¡No es mucho buen nombre!